¿Qué ha habido de los cambios importantísimos? Bueno, por supuesto que ha habido unos cambios importantísimos. Para empezar, una serie de países con muchos problemas de paro, como es el caso de Túnez, de corrupción, con regímenes políticos claramente antidemocráticos, en el caso de Egipto es prácticamente el mismo, con un montón de juventud en paro, con trabajos súper precarios, lo que se produce inicialmente es un problema de lucha de clases. Se produce un problema en el que la gente sale a la calle para protestar por el paro, por todas las cuestiones que acabo de decir, y eso desde el Partido Comunista de España, evidentemente lo saludamos, porque es una lucha como la que podemos tener en el Estado español, o la que pueden tener los compañeros y la gente en Grecia, etc. Por tanto, nosotros de entrada lo aplaudimos, porque nos pareció un paso importante adelante. El problema es que el imperialismo y el capitalismo no descansan, y entonces enseguida lo que se produce, sobre todo en Egipto y en Túnez, lo que se produce es un control por parte de la parte más musulmana, no de la gente que estaba saliendo a la calle, sino que se convierte en un tema religioso, en una batalla religiosa, y al final lo que se conduce es una situación muy fuerte, como la que ha pasado en Egipto, donde el ejército ha tomado protagonismo, que nosotros desde el Partido Comunista de España estamos a la expectativa, porque es verdad que los hermanos musulmanes obviamente no nos gusta nada, pero también tenemos que ver qué va a pasar con ese ejército ahí, y qué transición democrática va a hacer si la va a hacer, porque a veces los militares llegan y no se van. Luego, claro, el tema de Libia y ahora de Siria es muchísimo más grave, porque ahí, habiendo prácticamente ninguna movilización en las calles, apenas salen las gentes a las calles que inmediatamente se organizan a los que se denominan rebeldes y se producen guerras, se produce una guerra en Libia y una guerra en Siria, que lógicamente está alentada desde fuera porque las armas habrán llegado de alguna manera y se producen, por tanto, dos casos, podemos decir, completamente diferentes, como es el de Túnel y el de Egipto, con lo que pasa en Siria y en Libia. Muy resumidamente, el tema de Siria está claramente orientado hacia Irán, es un tema, como tú decías en tu intervención, en tu pregunta, es un tema geopolítico, geoestratégico y también, como no, un tema económico. El petróleo es muy necesario, más necesario que nunca, y luego, bueno, pues están ahí los Israel y los Emiratos Árabes, que siempre han sido enemigos de los regímenes, digamos, laicos, que había en Siria y en Libia, nosotros no estamos apoyando ni a Gaddafi ni a Al-Assad, pero lo que sí que estamos haciendo es, por supuesto, apoyar al pueblo sirio. Por tanto, en este Congreso no solamente cobra especial importancia el tema de lo que está ocurriendo en la zona, sino también el tema de la paz, porque siendo un eje fundamental siempre para los comunistas y para las comunistas en nuestros Congresos, en este Congreso especialmente, tiene que ser uno de los ejes fundamentales. Entonces, sí, evidentemente, todo esto que está ocurriendo, como muy bien decías tú antes, va a influir claramente del Congreso anterior a este, en todo lo que se refiere a política internacional. Bueno, nosotros diferenciamos a China de Rusia, diferenciamos a Brasil de la India, o sea, no podemos hacer un bloque como el que hace el capitalismo, digamos, de los países emergentes, porque evidentemente no se puede comparar la situación de China, ya porque está gobernando un partido comunista, pero es que además son 1.400 millones de personas, con un país como puede ser Rusia, con un régimen político conservador, si bien es cierto que en todos los países emergentes se da la característica de que fundamentalmente siendo países capitalistas, excepto, digamos, China, que es mixto, pues son países que son antiimperialistas, que se tienen que defender de Estados Unidos. Yo creo que es muy importante el papel que están jugando los BRICS, por ejemplo, creemos en el tema de Siria, porque hay que reconocer que Rusia está teniendo un papel muy importante y además muy inteligente, porque la propuesta que hizo Rusia consiguió parar una guerra que ya, bueno, una guerra, fin, ya un ataque de Estados Unidos directamente contra, bueno, y de Francia, volando detrás, contra el país que ya iba a suponer, pues muchos más muertos. Por tanto, son unos países que, bueno, no se pueden, digamos, comparar entre ellos, en el sentido que he comentado antes, Brasil, bueno, pues tiene un gobierno de izquierdas, donde está participando el Partido Comunista de Brasil, además del Partido del Trabajo. Es cierto que están en minoría en los parlamentos, pero bueno, los gobiernos son de izquierdas y por tanto, claro, no se pueden meter a todos dentro del mismo saco, excepto en el tema del imperialismo. Es interesante la existencia y la fuerza que están cogiendo estos países, pero como te digo, nosotros, por lo menos como Partido Comunista, tampoco podemos hacer un lote, los debemos de estudiar de una manera separada. Pues no, en América Latina y el Caribe hay un país que es Cuba, que es comunista. El resto de los países donde gobierna la izquierda están gobernando en el capitalismo, con medidas sociales, implantando medidas muy importantes de cara a la alfabetización, a la erradicación de la pobreza, etcétera, pero realmente el caso de Bolivia no se puede comparar con el caso de Venezuela, o el caso de Venezuela no se puede comparar con el caso de Uruguay, o con el caso, bueno, ya con una cierta distancia, digamos, de Argentina. Y por supuesto que no se puede aplicar nada miméticamente al Estado español, ni a Francia, ni a Portugal, pero, hombre, lo que sí que hemos aprendido es eso. Hemos aprendido que cada país con sus gobiernos de izquierdas ha sido capaz, en el caso de Bolivia, desde un movimiento, en el caso de Ecuador, desde movimientos a organizar partidos políticos importantes, y sobre todo lo que hemos aprendido es la necesidad de trabajar con los movimientos y con los sindicatos de una manera distinta. Yo creo que la propuesta que tiene el partido del bloque social es fundamental, y además nosotros, a nivel de Europa, es un planteamiento que estamos haciendo, no solamente a nivel de Estado español. Hay que organizar a la gente, porque es verdad que en España, por ejemplo, tenemos el caso de las mareas, tenemos movimientos sectoriales, pero es muy importante que esos movimientos se organicen y que también se reflejen en una situación política, una situación política donde la izquierda tiene que tener un avance sin intentar suplantarlos. Entonces yo pienso que eso es lo más importante que hemos aprendido del modelo de América Latina y del Caribe. La verdad es que hay una cosa muy interesante también que me gustaría, si me lo permites destacar, y es que, por ejemplo, el caso de Ecuador, pues se ha pasado de gobiernos, digamos, radicales, a gobiernos que ya están hablando del socialismo. Entonces yo creo que es un avance muy importante porque realmente cuando ya hablamos de socialismo ya ahí podemos, sí que podemos sacar más experiencias comunes. El caso de Venezuela, pues es complicado porque el ALBA ahora mismo es una pieza fundamental que ya podíamos nosotros en Europa ser capaces de construir alguna estructura regional que no tenga nada que ver con esa espantosa Unión Europea que tenemos, pero es cierto que la izquierda en Venezuela está en una situación muy complicada. La muerte de Chávez fue un mazazo impresionante. Maduro era ya y es un líder político muy interesante y con unas posiciones netamente de izquierdas. Yo tuve la suerte de estar en su toma de posesión y la desgracia porque era el funeral también de Hugo Chávez, pero a mí me impresionó mucho Maduro por su izquierda clara socialista desde el primer momento, pero claro, tienen ahí al enemigo en casa, bueno, la prueba de que no les dejaran pasar por el espacio aéreo de Puerto Rico, porque ya el caso de Evo Morales ya es que es una auténtica, bueno, una auténtica agresión al derecho internacional, pues se está produciendo o está dando la impresión de que pueden empezar con un embargo, con un intento de embargo y ponerles en una situación límite, como en el caso de Cuba, pero claro, con una izquierda mucho más frágil. Por tanto, nosotros tenemos que aprender un poco de todo esto y sobre todo a nivel de partido, trabajar ese bloque social y fijarnos en América Latina, sobre todo también para aprender de los errores. Desde luego, los últimos cuatro años, desde el Congreso anterior, hay un antes y un después, también no se puede hacer. Se puede hacer un análisis global sobre la situación de América Latina, pero hay que, claro, lógicamente, reformar los documentos del partido porque muchas cosas han cambiado, la mayoría para bien, pero con mucho peligro. Bueno, nosotros como Partido Comunista del Estado Español siempre hemos tenido la mirada puesta en América Latina. Es lógico, porque está el referente cubano y luego los demás referentes y hemos tenido y tenemos todavía una política débil en lo que se ve. Y es un problema, ¿no? El partido ahí no, hemos sido capaces de hacer un trabajo estable con la izquierda africana, excepto con el Partido Comunista de Sudáfrica, porque nos vemos en ámbitos internacionales y con algún partido más, pero poco más. Es muy interesante lo que está ocurriendo en África con la organización de la izquierda africana, porque, como sabes, han organizado una especie de foro similar al Foro de Sao Paulo. Claro, el Foro de Sao Paulo tiene 23 años, 24 años de existencia y el Foro Africano, solo que yo recuerde de memoria, ha hecho tres reuniones a nivel panafricano. El problema que tiene la izquierda africana también es una debilidad fuerte económica, que eso les impide o les perjudica, porque hacer reuniones en África es más barato que seguir a Europa, desde África, y hacer una reunión en Europa que hacer una reunión en Bamako, donde los billetes de avión cuestan más de 1.000 euros. Y ahí tienen un problema importante. Y claro, las nuevas tecnologías no están tan desarrolladas como para que alguien diga la tontería de que lo tiene que hacer por Skype, porque realmente no es la posibilidad. Entonces, nosotros lo que estamos intentando y de momento hemos conseguido, es tener una relación con esa especie de foro, bueno, que es un foro de la izquierda africana, pero tenemos que mejorarlo mucho, porque además la situación de África es muy importante. Sabéis que, bueno, pues hay guerras en este momento, hay guerras además también debidas al tema religioso, vuelve a aparecer el tema musulmán, el tema católico, y bueno, pues hay que tener ahí la mirada para que el imperialismo no lo destroce todo, porque nosotros miramos lo que pasa en América Latina, pero también tenemos que mirar a África, porque se están instalando ahí las guerras de una manera brutal, el tráfico de armas, y bueno, pues ahí luego nos dicen que hay armas químicas en Siria, que seguro que las hay, no sabemos quién las tiene, pero las hay, pero en África hay una auténtica tragedia humanitaria también. ¿Qué es lo que se ha construido en la Unión Europea? Nosotros, desde la crítica más radical de la construcción europea, que es una construcción solo económica, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pone en el espíritu cuando se creó la Unión Europea, que era una Europa de paz, que era una Europa de igualdad, lo único que se ha construido es un modelo económico, un modelo económico que ha fallado además estrepitosamente, donde tenemos una institución, que es el Parlamento Europeo, que prácticamente no puede tomar decisiones, por contra, tenemos una Comisión Europea, que es la que toma la mayor parte de las decisiones, y claro, esa Comisión Europea, pues son Angela Merkel, Rajoy, porque claro, la gente habla de Europa como si fuera un ente abstracto, pero es que Europa es Rajoy, es Hollande, es Merkel, en fin, son esos Europa, y son los que están mandando. Los tratados han sido un desastre, todos los tratados que se han ido haciendo desde Maastricht hasta Litvoa, pasando por todas las partes, son un auténtico desastre, y lo primero que habría que hacer es, desde luego, eliminar todos los tratados. Nosotros como partido, somos un partido comunista, y por tanto somos internacionalistas, y siempre nos parece más adecuado un modelo europeo que un modelo vasco, digamos, yo hablo de Euskadi porque soy vasca, entonces no quiero hablar de otros sitios, siempre hemos pensado que para las trabajadoras y para los trabajadores, una Unión Europea, que hubiese sido la de los trabajadores, y no la del neoliberalismo, y también la del imperialismo, pues sería un modelo que nosotros sí querríamos. Tendría que ser una experiencia muy similar a la que tienen en América Latina, con las construcciones diferentes, pero con un parlamento que realmente pudiera actuar como tal, y pudiera ser útil, totalmente alejado del que tenemos ahora, una Unión Europea de paz, una Unión Europea de igualdad entre hombres y mujeres, una Unión Europea donde los sindicatos fueran fuertes y se defendieran los derechos de los trabajadores, o sea, el modelo completamente contrario. ¿Es posible ese modelo de Europa? Pues obviamente no con gobiernos de derechas o socialdemócratas, por ser cariñosas. No puede ser una Unión Europea diferente con los gobiernos que han aprobado las reglas de oro, que nos impiden gastar en servicios públicos, que permiten que haya países con un 30% de paro, con un 60% de paro juvenil. Por tanto, la única posibilidad que tenemos de construir una Unión Europea diferente es con la izquierda en los diferentes países. ¿Es realista esto ahora? No, no es realista. Sí que es verdad que la izquierda en muchos países de la actual Unión Europea ha avanzado, pero también es verdad que hay países donde la izquierda, estoy pensando en Italia, pues está en situaciones dramáticas. Entonces, en este momento, nosotros, como Partido Comunista, sí que tenemos que seguir planteando un modelo europeo, pero sabiendo, pues yo entiendo perfectamente las críticas que se hacen al euro. El problema es que la solución no es salirte del euro o quedarte en el euro. La solución es mucho más sofisticada. No puedes dar como solución a lo que está ocurriendo en Europa, pues nos vamos del euro o nos quedamos del euro. Para mi punto de vista, es uno de los debates más importantes en este Congreso. Creo que debemos hablar a fondo, sin ningún tipo de complejo, desde la agrupación local, hasta que lleguemos al Congreso, hablar del euro sí, del euro no, de Europa sí, de Europa no, sin ningún tipo de complejo. No sé lo que resultará del debate. Nosotros, en el documento político, en la parte de Europa, sí que planteamos este modelo, como te digo, de Unión Europea, pero yo pienso que va a ser uno de los ejes de debate del Congreso, y además me parece bien, porque en algún lado lo tenemos que discutir, y lo normal es discutirlo en el partido y en el Congreso. Bueno, con el Partido de la Izquierda Europea, lo primero, tenemos un Congreso en Madrid, de este partido, en el mes de diciembre. Nosotros hemos hecho, como sabéis, como sabemos, una apuesta muy fuerte por un partido de la Izquierda Europea que se defina mucho más próximo al ideario socialista, y de hecho, en este Congreso del Partido de la Izquierda Europea, en los documentos, se habla del socialismo del siglo XXI, se dice claramente no a la OTAN, hay un expreso apoyo a Cuba, al polisario, etc. O sea, ya hay un avance importante hacia posiciones no radicales, sino anticapitalistas y antiimperialistas, pero hay que partir de que es un partido de casi 40 partidos, y el funcionamiento es por consenso. Yo creo que el Partido de la Izquierda Europea, si de algo sirve, es de demostrar que la izquierda puede trabajar, junta, frente a los que dicen, ah, es que la izquierda siempre está dividida, no puede trabajar junta, el Partido de la Izquierda Europea es el contraejemplo. Queda mucho por hacer en este partido, solo tiene nueve años, y por tanto, todavía estamos intentando hacer una construcción. Vamos a seguir trabajando a fondo ahí, pero sin descuidar, un referente para nosotros fundamentales, que son las reuniones de los Partidos Comunistas y Obreros. Como sabéis, una vez al año, los Partidos Comunistas y Obreros se reúnen a nivel mundial, ahí están el Partido Comunista Marxista de la India, están los Camaradas Cubanos, están los Partidos Comunistas y Obreros, que ahí hacemos esos debates también de cómo caracterizar los BRICS y tal. Ese frente no se puede abandonar, porque una cuestión es, tenemos un partido de la Izquierda Europea con posiciones, pues digamos, menos definidas, pero los dos son complementarios para nosotros. Yo creo que José Luis Tente, ya en el documento sobre el nuevo internacionalismo, ha hecho un buen trabajo, pero yo prefiero que de eso hable el secretario general, puesto que es el que lo ha presentado, nos lo presentó a las delegaciones internacionales el viernes en la acogida, en la fiesta, y desde luego tuvo muy buena acogida, porque en él lo que intenta es hacer precisamente lo que tú decías, que es crear marcos para que la izquierda estemos lo más amplios posibles, pero en Europa desde luego también es necesario que tengamos algo a nivel de países del sur, porque es verdad que cuanto más amplio mejor, pero a la vez también tenemos que pensar que vamos a plantear para el tema de la deuda, que vamos a plantear para una serie de cuestiones que nos afectan más a unos países que a otros, por tanto, diferentes marcos, diferentes piezas del puzzle y trabajar en todas, que siempre ha sido la vocación de un partido comunista llenar todos los huecos. No puede haber vacío.